Con una conferencia magistral sobre el 20 de octubre, impartida por el Máster en Ciencias Oscar Hernández Ramírez, iniciaron en el municipio Granmense de Niquero las actividades de celebración por el Día de la Cultura Cubana. Cubanía y Cubanidad, además de los orígenes que marcaron el inicio de esta importante efeméride en la historiografía del país, estuvieron entre los temas analizados en el coloquio como parte de las acciones implementadas por el sector de la cultura local para resaltar la fecha. Cultura es todo lo que hemos creado a lo largo de la historia de nuestro país, pero que hemos recogido lo mejor de la historia del mundo, y es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra idiosincrasia. Por eso cuando estamos analizando muchos de estos elementos tenemos que ver que cultura es historia, es tradiciones, es cubanía. Exposiciones literarias, muestras artesanales y venta de libros, entre otras acciones, estuvieron entre las actividades desarrolladas en Niquero para saludar el Día de la Cultura Cubana. La jornada estuvo marcada también por la música de órgano, distintiva de los habitantes de esta región suroriental cubana, y una de las costumbres de mayor arraigo popular que convierten a este territorio en la capital de la organística en Cuba. En este municipio de la costa sur, Gran Mense, se resalta cada 20 de octubre el Día de la Cultura Cubana, donde se muestra lo más autóctono de nuestras tradiciones e identidad. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.